Muy buenos días amigos de NotiExpress y de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que se sumen en esta transmisión y también a los que posteriormente van a ver este video. Pues amigos el presidente de la república como nosotros sabemos pues se dedica a visitar las comunidades trabajando todos los fines de semana y en esta ocasión pues resulta que un grupo de damnificados del huracán Grace pues irrumpen en plena conferencia. Ya de esto pues obviamente los medios chayoteros también muchos de los otros periodistas empiezan a mencionar que incluso pues el presidente recibió críticas y que ya no lo quieren etcétera etcétera ¿no? Obviamente ante este hecho poco común sobre todo en una conferencia matutina en anteriores ocasiones habíamos visto que un grupo de personas o en este caso una sola persona por lo general es cuando logra pues colarse por todos estos filtros. En esta ocasión pues fue un grupo bastante grande estamos hablando de aproximadamente 300 personas las cuales ingresan e interrumpen pues la conferencia que estaba dando el presidente de la república y pues aquí lo dice también en la publicación lo siguiente. Pobladores de varios municipios de Puebla irrumpieron en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en Huachinango exigiendo apoyos tras los daños causados por el paso del huracán Grace. Las personas denunciaron que a pesar de las promesas del gobierno federal no han recibido ayuda para reparar las pérdidas que dejó el paso del meteoro por el territorio mexicano y nos presenta una serie de tweets en las cuales pues se logra ver como efectivamente pues todos estos pobladores o damnificados pues entonces interrumpen al presidente de la república ¿no? Aquí vamos a escuchar bueno vamos a ver esta parte de este vídeo. Bueno ahí se puede ver como se empiezan a dar cita ¿no? Todos estos pobladores que al final de cuentas logran entrar pues a la conferencia del presidente de la república ¿no? Y ya empiezan a publicar o a emitirse pues varios vídeos en torno a este caso. Parece este otro vídeo. En realidad pues no estamos viendo que fuera una crítica en real realmente hacia el presidente ¿no? Miren aquí aparece otro vídeo donde lo publica el Universal. Dice afectados que no fueron censados por el huracán Grace dan portazo en Huachinango, Puebla. Ingresan al auditorio donde el presidente López Obrador da un informe sobre los avances de la entrega de apoyos. Nuestros derechos conocidos como ciudadanos como agente virginal de la sierra. Les pedimos a todos los presentes para que se vayan acercando de una manera ordenada y pacífica ya que en algún momento más se han tenido la entrevista en el plenamento de la república. ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡La calma! ¿De dónde vienen? De Xochitl, de Xochitl. Ahí están bien, me van a tener. Bueno, esta es la serie de videos que se empiezan a compartir en las redes sociales previo a lo que nosotros vimos en pantalla. Porque estaba el presidente, obviamente, haciendo su conferencia, hablando acerca de la entrega de estos apoyos a las personas por los estragos producidos por el huracán Grace. Y aquí es parte de la conferencia que se transmitió y que, pues, ahora sí que todos pudimos observar, ¿no? Es el momento en el cual, pues, que, digamos, coincide con el final de este último video que les acabo de presentar. Casa por casa y de manera directa. También es importante decir que con el censo se entrega de manera directa y de manera rápida, sin demora. Aquí, en el caso de Huachinango y de esta región y de Puebla. Vamos a esperar. Ahí estaban, ahí estaban viendo, ¿no? Obviamente que se percatan de la entrada de todas estas personas. Nos van a dejar hablar. ¿Me van a escuchar? ¿Van a guardar silencio? ¿Van a guardar silencio? ¿Van a guardar silencio? No, no, espérame, espérame. Ah, espérate, espérate. ¿Me van a permitir hablar? A ver, pero bájate a un lado, a un ladito. A un ladito, a un lado. A un ladito, a un ladito. Bueno. ¿Me van a dejar hablar? ¿Me van a respetar? Guarden silencio. Miren, estamos aquí porque se está llevando a cabo la evaluación del programa de apoyo a damnificados. Se está ayudando a la gente como nunca se había ayudado. O estoy mintiendo. Vamos a seguir entregando los apoyos para los que fueron afectados. Apoyos para que mejoren su vivienda. Apoyos para la producción. Porque perdieron cosechas. Y también se van a entregar en sedes. Es decir, camas, estufas, refrigeradores. Pero todo, todo que se escuche bien y que se oiga lejos, todo se va a entregar de manera directa, sin intermediarios. ¿O quieren ustedes que lo entreguemos a las organizaciones? Se va a entregar de manera directa y lo va a entregar la Secretaría de la Defensa. Y estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno del Estado de Puebla. Y vamos a seguir también apoyando con los programas de bienestar. Va a seguir el apoyo a adultos mayores. Va a continuar el apoyo a niñas, a niños con discapacidad. Van a seguir las becas, Leticia, ánima. Las becas para estudiantes. Va a seguir el Sembrando Vida. Se van a seguir construyendo las sucursales del Banco del Bienestar. Y estamos enviando a Puebla un millón doscientas mil dosis de vacuna para terminar de vacunar a todos los poblanos y protegerlos del COVID-19. Todo esto lo tenemos que seguir haciendo juntos. Y yo entiendo que ustedes quisieran todos verme a mí, que yo les atendiera personalmente, porque todos tienen sus problemas. Pero tenemos que buscar la manera de comunicarnos porque somos millones. Y desgraciadamente hay muchos problemas, grandes y graves problemas nacionales. Y hay que actuar pensando en que se atienda de manera general, de manera colectiva. Porque si atendemos uno a uno, no vamos a avanzar. No me va a alcanzar el tiempo. Trabajo dieciséis horas diarias sin descanso. Pero tengo que buscar la forma con mis apoyos, que son los servidores públicos, para atenderles a todos. Vamos a, ya una vez que terminemos de vacunar a finales de este mes, ya vamos a hacer los actos en las plazas públicas. Ya quiero que el día 20 de noviembre, aniversario de la Revolución, llenemos de nuevo el Zócalo de la Ciudad de México. Para estar ahí, todos. Ahora, pues ya llegaron ustedes, son bienvenidos y ya terminamos nuestra reunión. Les van a atender a todos, les van a atender. Aquí va a quedarse el secretario de Bienestar, la secretaria de Seguridad. Los dos van a quedar aquí, en este salón, y les van a atender de todas sus preocupaciones, sus demandas, sus peticiones. Yo tengo que ir a Tlaxcala, porque tengo que ir de pueblo en pueblo. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Les dejo que viva Huautzinango, que viva Puebla, viva México, viva México, viva México. Bueno, pues ahí está, ¿no? Yo creo que, francamente, pues me atrevo a decir que el presidente controló muy bien la situación, porque en una primera instancia, pues habíamos visto a todos estos, todas estas personas, que no estoy en contra tampoco de que ellos, pues hagan, de que sucedan este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque muchos, pues obviamente durante esta inundación que provocó el huracán Grace, en esas entidades, pues hay muchísimos que lo pierden todo. Entonces, en una primera instancia, lo que se ha podido comprobar, o al menos lo que han dado a conocer los medios de comunicación, que de hecho también hay una parte en donde una persona lo menciona, aquí está, miren, lo que pasa es que no se censaron a todos los afectados. Entonces, por eso, la desesperación de la gente de entrar y, pues, obviamente manifestárselo al presidente de la República. La República, pero en una primera instancia, hasta el presidente como que se ve que duda si eran personas que iban, pues, obviamente para denunciar el hecho de que no habían sido censados y que no iban a recibir, obviamente, una ayuda. Pero luego, como que se percata que efectivamente son personas que no pertenecen a un grupo político, a un grupo de interés que vaya en contra de su gobierno. Y entonces, pues, es como vemos que se controla, o al menos el presidente controla muy bien esa situación. Imagínense, entran manifestándose, diciendo de cosas, gritando, y luego, pues, terminan hasta gritando, ¡Viva Puebla! ¡Viva México! ¡Viva Huachinango! O sea, vaya, el presidente ahí se demostró que efectivamente tiene ese liderazgo y, sobre todo, que calmó en esta situación, pues, la preocupación que tenían los ciudadanos. Cuando estamos hablando de problemas que son reales, que son en donde personas que sienten que no se le está tomando en cuenta para recibir algún tipo de ayuda por parte del gobierno, pues, obviamente, esto no lo podemos tomar tampoco tan mal, ¿no? O sea, porque es la desesperación la que, al final de cuentas, hace y provoca este tipo de situaciones. Sin embargo, lo que sí hay que aclarar es que yo creo que queda más que demostrado que al presidente de la República le hace falta más seguridad, porque en una de esas no es un grupo de personas que tiene un interés real o una preocupación real para que sea atendida, sino que pudiera ser cualquier otra persona que quiera hacer incluso algún daño al presidente de la República. Y, sobre todo, cuando estamos hablando de un grupo grande de personas, pues, ustedes saben, ¿no? Cualquier cosa puede suceder. Entonces, eso sí sería una llamada de atención, porque el presidente, independientemente de lo que digan los chayoteros, debería de tener un mayor grupo de seguridad. Aunque, bueno, también eso hay que aclarar. El presidente en muchas ocasiones dice, no, pues, es que el pueblo es el que me va a cuidar. Entonces, pues, ahí hay una disyuntiva. Pero, miren, aquí hay una de las declaraciones en donde se confirma que, efectivamente, estas personas, no es porque ya no quisieran al presidente de la República, porque estén en contra de las decisiones que toma el gobierno, sino que tenían la preocupación porque el censo ya se había realizado y, al final de cuentas, no los estaban tomando en consideración. También, la agricultura, casas domésticas, no fuimos censados por las autoridades municipales y federales. No fuimos censados, señores. Mi nombre es Luis Eslava Garrido. Estamos aquí para ver al señor López Obrador. ¿De qué comunidad? De Tenango de las Flores. Nunca fuimos censados, así como los cultivos, a los campesinos, casas, habitación. Nunca fuimos censados, vuelvo a repetir, señores. Estamos aquí en protesta para que nos apoyen, para que acudan a nosotros, los campesinos, y a las casas domésticas que fueron dañadas en su totalidad. Por el huracán. Por el huracán. ¿Cómo cuánta gente quedó sin censar? Hablamos de miles de gente. Los beneficios llegaron a otras gentes que ni acaso fueron afectados ni nada. Ni siquiera fueron censados. Y los otros que fueron censados tampoco los visitaron. Fuimos censados también. La agricultura. Pues ahí está, ¿no? Es un interés, una preocupación que tiene un grupo de personas. Y todavía, pues, le podemos dar mayor veracidad, porque hasta, pues, Reforma es el que lo publica, quien, pues, siempre está en contra del presidente de la República. Sin embargo, pues, no, no, digamos, este tipo de situaciones, muchos no lo desaprovecharon. Y es como este tipo de comentarios que aparecen en las redes que lo confirman. Mario pone aquí, porque así se llama esta persona, dice, se confirma, ya no lo quieren, ya no lo respetan. Por pandemia, son eventos controlados. Imagínense en una plaza pública, porque el presidente, pues, ya hizo mención a que esto ya se va a... ¿Cómo se llama? Después de que termine el periodo de vacunación, que ya faltan algunos días, pues, se van a hacer ya los eventos de forma pública. Pero si revisamos el video, podemos ver que efectivamente, o sea, la gente estaba tratando de llegar con el presidente para manifestarle esta situación, donde no habían sido tomados en este censo. Y podemos ver cómo hay muchos que se tratan de acercar, entregarle lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Las carpetas, la información, escritos, cartas, que van, obviamente, dirigidas al presidente. Miren, ahí se ve luego, luego, un papel, que luego, posteriormente, creo, toma el presidente. Y son ese tipo de situaciones por las cuales vemos a la gente que lo quería, pues, prácticamente alcanzar, ¿no? Y aquí se ve hasta la persona de ayudantía está atiburrado de papeles. Y aquí está su paso. Pero yo les repito, este tipo de situación, miren, aquí viene otro papel. Y aquí se lo está entregando al presidente. Si nosotros le ponemos el audio, no se ve que se fueran por reclamos o cosas por el estilo. Y aquí está su paso. Bueno, este video ya es cuando el presidente ya termina todo su discurso con este grupo de pobladores. Y podemos presenciar o constatar de que no le estaban, pues, ahora sí que haciéndole mención que no aceptan su gobierno, que fuera el presidente o cosas por el estilo. O sea, no había una crítica como tal. sino que eran los pobladores que efectivamente querían tener contacto con el presidente de la república. Y ya vemos cómo empiezan pues varias personas de las redes sociales y los de algunos otros chayoteros a decir que por este tipo de eventos o de circunstancias que suceden de esta forma, pues, entonces, ya la gente, pues, no lo aprueba, ¿no? O sea, yo, francamente, creo que ahí queda más que claro que se trata de una preocupación verdadera por parte de los pobladores de estas comunidades de Puebla y que, pues, al no ser escuchados, pues, entonces toman esta decisión de entrar por la fuerza a un evento en donde no, pues, obviamente no tenían acceso, no tenían permiso de ingresar. Sin embargo, pues, ya se suscitó este hecho. Y lo importante, también hay que mencionar la forma en la cual el presidente, pues, termina ahora sí que atendiéndolos y la gente, pues, se tranquilizó, ¿no? Porque vimos que desde un principio entró bastante alterada. Y bueno, ya para terminar, el día de ayer o antier empezaron a tomar protesta los alcaldes panistas de la Ciudad de México y, pues, me dio, no gracia, pero, o sea, yo digo, ¿cómo se les puede ocurrir, no? Dice, durante la toma de protesta de Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc, se le ocurrió liberar pequeñas palomas y mientras volaban encendieron los fuegos artificiales, los cuales, pues, por esta circunstancia, pues, les dieron, ahora sí que las mandaron a Mejor Mundo, ¿no? Entonces, aquí les pongo el video. Le voy a bajar el volumen porque tiene una música y se ve cómo empiezan a volar, pues, las palomas que estaban siendo liberadas. De hecho, se ven muy chicas, ¿no? Pero aquí se ve cómo están volando. Y aquí están, ¿no? Aquí se ve luego, luego cómo ya están volando. Ella los está liberando. Pues, digamos, como una forma de iniciar. Ya saben, ¿no? Hay algunos alcaldes que hasta hicieron alfombra roja. Y luego, posterior a eso, empiezan, pues, los fuegos artificiales. Imagínense, ahora sí que el trauma para las pobres palomitas, que en este caso, pues, ya sentían su libertad. Y miren, aquí están revoloteando. Vean cómo se ve. Y les está cruzando, obviamente, todos estos fuegos artificiales. Aquí se ve cómo están volando. Obviamente, ante tanto ruido, luz y, pues, el fuego que también emiten, o digamos, la onda que emiten al momento de estallar, pues, eso, pues, ahora sí que las aterroriza, podría decirse, ¿no? Y vean, aquí todavía se ven cómo están revoloteando. No saben ni a dónde ir, obviamente, porque están, pues, aquí están, miren. Como que dice, se quedaron encima de donde fueron liberadas. Y, pues, la alcaldesa ni en cuenta. Aquí se ve. Y todavía continúan los fuegos. Y miren, la cantidad. Bueno, pues, son algunas de estas ocurrencias que tienen los panistas, ¿no? Para llamar, pues, la atención. Pues, la verdad, pobre, pobre de los animalitos, que en este caso, pues, les salió contraproducente el haberlas liberado. Y, pues, salió al contrario. Salió peor el asunto. Lo hubiera hecho, pues, después de los fuegos artificiales. Pero luego, pues, como dicen, ¿no? Luego los panistas, pues, como que no, no, no les, algo no les funciona muy bien ahí arriba. Y, pues,